Saber Sin Fin Saber Sin Fin Saber Sin Fin Y en el corte hablamos de casos donde intervienen elementos como drogadicción o alcoholismo en los padres, específicamente en la madre, y entonces el niño nace con una serie de problemas que necesitan ser atendidos médicamente y que posteriormente se ven reflejados en las conductas de riesgo que van presentando en su comportamiento. Entremos específicamente a este motivo, si me lo permite Saraceli, y abundas más al respecto. Sí, claro que sí. Mira, comentábamos antes de ir al corte que habrá casos que finalmente tiene que entrar un médico. ¿Y esto por qué? Supongamos, si una madre durante el embarazo estuvo consumiendo alcohol o algún tipo de droga, obviamente el niño, el bebé va a nacer con esas situaciones, arrastrando esta parte, ¿no? Entonces, muchas veces hablan los médicos que los niños traen una cruda al nacer, y si eso no es atendido en el momento, a nivel médico, obviamente va a empezar a arrastrar una serie de cosas, una serie de conductas, agregándole la parte social, la parte como mencionaba Judit, Judit Castillo. Yo, queremos que la escuela nos resuelva, pero nosotros pues tenemos que darle seguimiento de todo a esto. Aquí hay otra situación. En la escuela es un mundo de ideas, de situaciones, de vidas, es algo tan complejo que cuando el niño llega a una escuela, pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo acá? Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos al kinder, se habla del desapego. El niño se quiere quedar en ese momento o no se quiere quedar. Hay niños que lloran horriblemente. Y desde ahí se viene grabando una serie. Mamá ya no existe, estoy hablando del desapego y ahorita regreso aquí al punto de la conducta. Y desde ahí los niños empiezan a formar. Mamá me abandonó. Y eso se graba a nivel inconsciente. Y así hay una falta, una falta de lo que el niño necesita. Y les podría hablar de situaciones de riesgo, pero es tan complejo. Yo creo que vamos a ir aquí como desglosando un poquito para verlas más frecuentes. ¿Cómo podríamos ir para quedar con dos o tres conductas nada más y qué hacer? Por ejemplo, en el caso de un niño que viene de una madre con problemas de alcoholismo en la gestación, ¿cuáles son esas conductas de riesgo que se le manifiestan de manera más frecuente? Mira, cuando un, lo que comentas en este caso, el niño desde que nace es el niño demasiado inquieto, llora mucho, no sabemos qué pasa. Yo he platicado con algunos médicos y me dicen que muchas veces hay que poner un poquititito de alcohol para que no manifieste el niño esa sensación. Y entonces el niño va creciendo con esa idea, fisiológicamente, perdón, fisiológicamente con esta situación. Y en ese caso va continuando con una serie de insuficiencias en la vida a nivel fisiológico que se van manifestando más adelante en falta de cosas, falta de situaciones. Y no hay cosas que los llenen. Ellos buscan y buscan y buscan, pero no buscan, no saben qué buscan. Por ejemplo, ¿en ese tipo de niños no se manifiesta, por ejemplo, el suicidio o se le va a haber reflejado más adelante un alcoholismo a alto nivel? Fíjate que el alcoholismo, ese niño ya traía alcohol en sangre, ¿estamos de acuerdo? Cuando el niño llega a la adolescencia, hay muchas cosas que ahí se destapan, como que rebeldía, enojo, depresión. Llega el momento en que el niño empieza a platicar el adolescente con otro adolescente y el adolescente ha consumido alcohol y le dice prueba, el niño, el adolescente, por curiosidad lo prueba y ve que con eso se siente bien. Dice, ah, caray, si yo era muy inquieto y esto me calma, o viceversa. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer esa situación, ¿no? De una pequeña adicción. Ahora, la conducta puede estar asociada o no al alcohol, porque tú debes de saber que hay personalidades antisociales que no toman alcohol. ¿No? En este caso te puedo decir que me encontré con un tipo de personalidad y que fui a hacer un peritaje al ser eso y no tomaba alcohol. No tomaba alcohol, pero había pasado por situaciones muy difíciles y estaba en la cárcel. Así es que esto es una situación que se empieza a reflejar de manera muy, muy distinta y muy diversa. Juan Castillo, no cabe duda que estamos frente a un panorama y a un escenario muy amplio, muy complejo y como en otros casos, creo que es muy importante que las personas acudan a quien tengan más cercano que consideren que esté vinculado con ello. Puede ser a veces el psicólogo de la escuela, puede ser a veces la trabajadora social de la clínica del seguro social, del IMSS, la enfermera del DIF, en fin, a veces tiene que ser hasta con el cura, pero la persona está tan inmiscuida en sus problemáticas que difícilmente puede ver con claridad para dónde agarrar, ¿no? Sí, y realmente, como comentaba Araceli, es responsabilidad del padre. Si no le da seguimiento a lo que está sucediendo, si no, dijéramos, se traga su orgullo o renuncia a lo que está haciendo, ¿no? O sea, no digo renuncia al trabajo, sino a todo eso que él tiene que hacer para darle un espacio también de atención al problema, atención real y la responsabilidad de decir, bueno, tengo que ir y resolverlo ya, porque tengo que aceptar que no soy capaz, ¿no? O sea, ser humilde y decir, yo no soy capaz, yo ya lo aconsejé, como hablábamos al inicio, yo ya avancé en ese aspecto y veo que no puedo, pues tengo que ser humilde y sencillo y acercarme a quien yo supongo pudiera orientarme, ¿no? Oye, ahí es donde las organizaciones entramos, ¿no? También incluso dentro de esos factores, de esas posibles soluciones o posibles guías para hacer esto. Oye, Julio Testillo, pero ¿qué pasa? Yo creo que es todavía más grave y más común el hecho de que no se vea que hay un problema. O sea, tú cuando dices, el padre, sabemos que es una responsabilidad de la familia y los padres son quienes son responsables y deben tragarse su orgullo para pedir información. Bueno, se tragan su orgullo cuando se dan cuenta que algo está mal. Pero cuando consideran que así es su familia, que su familia de por sí son bravos, que desde que eran niños recuerdan que los enseñaron a pelear, a mentarse la madre, a no dejarse, en fin. Entonces, no lo ven como conductas insanas, sino lo ven como algo normal. Entonces, es todavía más difícil porque ¿cómo pides la ayuda de alguien si tú asumes que lo que estás viviendo es lo cotidiano? Así es el mexicano, pues. Mexicano sagrito de guerra, ¿no? Fíjate que algo que tú comentas es muy cierto. No se ve. Y si no existe el problema, ¿qué vas a arreglar? Si no lo hay. Y aquí hay otra cosa todavía que yo me pudiera un poquito ir más atrás. Realmente los padres somos el reflejo de nuestros padres. Entonces, son unas cadenas, ¿no? Y como tú hablabas, si la familia es enojona, brava, bueno, pues son conductas aprendidas, que así son, y está bien, ¿no? Pero no aceptamos nosotros que hay un problema. Y esto viene de mucho más atrás. Por eso te digo que es algo muy complejo. Muy complejo. Muy complejo, pero que además están en la orillita de ser una, de vivir en ambientes de riesgo, ¿no? Así es. Porque es normal que dejar que el joven, que el adolescente acuda a un baile, cuando sabes que estás en un entorno pandilleril, por ejemplo, y ya es noche, con las jovencitas, el que no haya medidas de cómo cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, y que hoy, con toda esta gama de enfermedades que existe, pues estás jugándote la vida en una relación a ciegas, ¿no? Entonces, estamos ante una situación, sí muy compleja, pero que sí hay formas de ir encontrando luz en el camino. Jody Castillo. Sí, porque también tiene que ser evidente que ya no es, como dicen, los tiempos de antes, ¿no? Que no pasaba más que, ay, se pelearon ahí en la calle ya, o se echaron unas copitas, ¿no? Si no, como dices tú, ahora sí hay verdaderos riesgos, o sea, están a su disposición armas, están a su disposición, hay enfermedades. Piedras de grueso calibre, dijera el término. Las mismas drogas, ¿no? Sí. La situación violenta que estamos diciendo, no sabes que a lo mejor tu hijo no está armado, pero el que viene allá, en el otro automóvil, sí. Y simplemente porque se miraron feo, el otro sí le puede soltar un disparo. No, fíjate esto de las conductas violentas, por ejemplo, en los embotellamientos, ¿cuántos casos hemos visto del tipo que se baja a echar pleito con el que va adelante porque le pitó, le mentó a la madre y lo reta a golpes y el otro nada más baja la ventanilla y le dispara y se sigue manejando? Exactamente, entonces tenemos que reconocer que estamos viviendo tiempos diferentes. Que ya no son los tiempos que vivimos, que ya no son de los abuelos, ni de que no te dejes, ni que no, no, sino que son otros tiempos y no cegarnos ante eso. Porque entonces estamos nosotros incurriendo, ¿no? En una, en una, en un riesgo al poner a nuestros hijos, ahora sí que, que este, en ese marco, ¿no? Sí, Judith, perdón, les leo algo rápidamente, dice que el papel de la búsqueda, hay una búsqueda de autodestrucción en las conductas de riesgo. Que a veces casi el equivalente a una conducta suicida o de efectos depresivos para los cuales la conducta de riesgo puede constituir un modo de defensa. Por último, es necesario situar estas conductas de riesgo y su desarrollo actual en los adolescentes a un paisaje sociocultural en que coexisten una amplia difusión de las actitudes preventivas y de los principios de precaución y una incitación a la autosuperación y a la hazaña. Que a veces toman el valor de un rito del paso de la adolescencia a la edad adulta. Interesante. Vamos a ir a una pausa, si me lo permiten, a una pausa. Son 19 minutos antes de la 1 de la tarde, 9 de marzo del año 2015. Regresamos.